Con aplausos y gritos. Así fue recibida la fórmula presidencial de Alianza Republicana Nacionalista Arena por ciento de simpatizantes en Aguachapán. Norman Quijano y René Portillo Cuadra llegaron en caravana a la ciudad de Los Ausoles, optimistas ante las elecciones del próximo domingo. Estamos comprometidos con todos los salvadoreños de bien, con todos los salvadoreños honrados, trabajadores, que ciertamente creen en la democracia y que ven en esta fórmula presidencial que me honra en presidir la única alternativa para que nuestro país pueda salir de la profunda crisis donde la incapacidad lo ha llevado. La caravana continúa en varios municipios de Aguachapán y Sonsonate. Si hayamos transitado, donde no hayan salido salvadoreños de todas las clases sociales, campesinos, trabajadores, comerciantes, a recibirnos con cariño y a desearnos suerte en esa gran victoria que ya tenemos pronosticada. Norman Quijano también aseguró que los compromisos de la fórmula presidencial tricolor están enfocados en la seguridad. Prometió combatir la delincuencia para que la población vive en una sociedad donde reine la paz. Julio Guevara, Noticiero Hechos.